... Llega por la derecha de Antonio González, hace la puesta con el... ...el punto de abrazo a Gutiérrez, con 10 de la final, ...telebra los pies, el nombre que ha decidido es el... ...el pleito, tiene el estado de la novia, llega el pase... ...atrás, por ejemplo, de un... ...se pasa con el acusado de la muñeca, también se caen... ...el punto de abrazo a los... ...el punto de abrazo a los... ...y a los... ...y a los... ...al equipo... ...dentro de su propia zona... ...el partido está ganando con los... ...en la primera, como la figura... ...en el partido de Patrillo Ñate. ...el partido de Patrillo Ñate... ...el partido de Patrillo Ñate... ...en la primera preferencia... ...para el trofeo... ...el tercero... ...se aproxima a varios cuatro... ...ataca a varios bien... ...se mete a varios... ...se enreda, rescata bien la tenesta... ...llega hasta la última raya... ...el partido de Abrovsky por la izquierda... ...al igual que el atacante... ...de Coloculo... ...el partido de la infracción... ...el partido de la Martín... ...es jugada... ...al igual que el partido de la Copa... ...amén. ...y jugada... ...no es su enemigo... ...no es su enemigo... ...no es su enemigo... ...y también... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!